Es fácil, como una mañana Tranquilo, como una mañana Y es dulce, como un caramelo de amor Es dulce, muy dulce Buscando, que hacer para llegar a Dios Nos dicen, sigan el sol Ese sol, que vive en el corazón Es el representante exclusivo de Dios Así que, tranquilo Más tranquilo Tranquilo Más tranquilo Es grande, inmenso con el interior Es grande, muy grande Y brilla, brilla, brilla Más fuerte Más tranquilo Más tranquilo Más tranquilo Y arriba, y arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!